¡Sí, señor! ¡La Universidad Nacional de San Juan! ¡El pueblo de San Juan! ¡Viva la Universidad Nacional de San Juan! ¡Viva la Universidad Nacional de San Juan! La comunidad que ha tenido que salir a la calle es vergonzoso que el Gobierno Nacional no preste atención al funcionamiento de las universidades nacionales. Se han olvidado de dónde provienen, dónde se formaron como profesionales. Vienen a hablar de política. ¡Vergüenza me tendría que dar! ¡Viva la Universidad Nacional de San Juan! 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 Gracias por ver el video.